Soy Leticia Azcuebrea, soy la responsable de las colecciones de escultura y artes decorativas del Museo del Prado y hoy tengo la gran satisfacción de presentarles a un gran experto, a un colega y a un amigo, que es don Rafael Feria. Rafael Feria es licenciado en Historia Antigua y hizo su doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis versó fundamentalmente sobre museología y museografía monetaria. En su trayectoria profesional ha sido reconocido como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y es en la actualidad el director del Museo Casa de la Moneda y director de las Relaciones Institucionales también de la Real Casa de la Moneda. Además, combina su trabajo diario con la formación en la universidad porque es profesor asociado de epigrafía y numismática en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y dentro del mundo de la medalla que domina también es vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos. El doctor Feria ha sido, entre otros cargos, director general de la Fundación Real Casa de la Moneda, ha sido el presidente del Comité Español del Consejo Internacional de Museos y vocal de la Comisión Española de la UNESCO. Con estas pequeñas pinceladas ven que realmente tiene una trayectoria muy seria, muy solvente y muy profesional y nos va a ampliar hoy nuestros conocimientos sobre las medallas aprovechando la circunstancia de que en este momento el Museo del Prado en la Sala 37 ha desplegado una pequeña exposición vinculada a Carlos III con motivo de la restauración del cuadro Carlos III Cazador de Goya y en esta sala hemos expuesto algunas piezas vinculadas a Carlos III, entre ellas dos medallas de la amplia colección que el Museo del Prado posee dentro de sus fondos. Así que sin más les dejo con el doctor Feria. Gracias. Muchas gracias a la doctora Dicia Azcue. También ella ha sido presidenta del Comité Español del Consejo Internacional de Museos. Buenas tardes a todos y a todas, que se dice ahora. Les traigo un cordial saludo desde la Real Casa de la Moneda, desde el Ministerio de Hacienda. Hoy vamos a hablar de medallas, pero tampoco se… ¡Uy! Tecnología. Tampoco se trata de que me ponga intenso y muy espeso hablando de medallas, sino que entre todos hagamos un repaso a un poco al tema de la conferencia. Cuando tuve que escoger un título, digo, ¿de qué voy a hablar en relación con Carlos III? Me dijeron, bueno, hemos puesto unas medallas de don Carlos en la exposición que ha citado la doctora Azcue. Y digo, bueno, pues puede ser un buen motivo el tomar como hilo conductor esas piezas y hacer un repaso a cómo Carlos III, su equipo… Cuando dice, no, es que Carlos III compró hombre. No, Carlos III se dice a otras cosas. Pero, vamos, su equipo utilizó la medalla y la moneda sin duda al servicio de su católica majestad en contra de lo que era costumbre dentro de la monarquía hispánica. La medalla sin duda con la Casa de Borbón se va a convertir en un nuevo instrumento de comunicación para la monarquía hispánica. Antes de la Casa de Borbón no se hicieron medallas, sí, claro. Carlos I, fantásticas medallas. Felipe II, fantásticos, los Leóni. Felipe III, Felipe IV, pero muy poquitas y casi siempre en el extranjero. Digamos que para la Casa de Austria eso de las medallas no dejaba de ser una pequeña frivolidad, quizá. Todos sabemos que era una monarquía muy sobria, muy ascética, muy begola y, claro, eso hacía que estas cosas que se pasaban de mano en mano, eso de sobar la cara del rey, pues la verdad es que no estaba muy bien visto. El hecho es que con la llegada de Felipe V, como vamos a ver, llega un nuevo aire y además llega de la mano de una dinastía, la Casa de Borbón, que viene con costumbre de conmemorar casi todo a través de las medallas. Siempre se ha dicho que Luis XIV ganó más batallas en las medallas que en la realidad. Y es fácil, hay un enfrentamiento, no queda muy claro si gano yo o si ganas tú. En la duda yo acuño una medalla ganándola yo. Dentro de unos años, ¿quién se va a acordar quién perdió o quién ganó? Evidentemente se van a fiar de que la medalla dice que ganó Luis XIV. Pues en esa línea, en esa dinámica de la época de Luis XIV, por otra parte, llegará esa costumbre a la monarquía hispánica, a la nueva dinastía, que se va a sentar en el trono de San Fernando. Y veremos cómo va a haber algunos ejemplos, pero sobre todo, sin duda, va a ser el reinado carolino quien va a usar de este nuevo instrumento. Digo nuevo porque no era costumbre. En otros países hacían medallas para aburrir, por ejemplo, en Italia. Básicamente las medallas que se van a hacer en el reinado carolino van a ser de proclamación y jura, que es una tradición de recordar a la gente que a partir de tal fecha el rey que en la monarquía hispánica no es coronado, ha sido proclamado y ha jurado los fueros o lo que sea correspondiente. También aparecerán, como veremos, algunas medallas de carácter conmemorativo, de eventos, hechos singulares en el reinado de don Carlos. Van a aparecer premios, va a haber un régimen premial, va a haber una intención por parte de Carlos III de reconocer a sus súbditos y vasallos sus logros, sus servicios. Va a haber condecoraciones, como tal, de ámbito militar. Y en los premios también va a haber instituciones que van a reconocer actividad intelectual, cultural, política, que también verán su reflejo en las medallas. Asimismo, por supuesto, habrá medallas en relación con las buenas novedades que tengan lugar en la real familia, en la familia de Carlos III, de don Carlos. Y todo ello, básicamente, reflejando la imago regis, Caroli Terti, es decir, la cara de don Carlos III. Que hasta ese momento, pues, repito, como no es costumbre, la única manera que tenían los súbditos, los ciudadanos españoles, los vasallos, de saber cómo era la cara de su rey, era, o a través de estampitas, bueno, por supuesto, hasta el Renacimiento, la única manera era a través de las monedas. A no ser que tuviera usted en su casa, pues, un busto de mármol magnífico o un retablo con la imagen del rey correspondiente. No será hasta la invención de los sistemas de reproducción múltiple en el siglo XV, es decir, la imprenta, la silografía y luego la calcografía, cómo se van a poder reproducir imágenes del poder, del soberano, del rey, del señor, para que los súbditos puedan conocer la imagen que tiene el que manda. En el resto de Europa esto era muy sencillo a través de las monedas porque las monedas reflejaban el retrato del señor, del poder emisor, tal o cual rey, Enrique VIII, un Luis, un Francisco, el duque de tal o el duque de cual en Italia. Pero en España, repito, éramos tan sobrios que la moneda castellana leonesa, la moneda castellana, desde los reyes católicos hasta Felipe V, no refleja el retrato de los reyes en ningún caso. Lo que refleja en el anverso es lo que se llama las armas grandes o plenas de la monarquía, es decir, una moneda española tenía en el reverso un escudo que nos decía qué reino le emitía, Castilla y León, y en el anverso nos aparecía el retrato heráldico del soberano, no su efigias, no su cara. Les daba igual la cara que tuviera el rey, lo que querían es que supieran que era señor de pechos, derechos, territorios, vasallos, condados, etcétera, etcétera, por todo el mundo. Era, digamos, la representación heráldica de nuestro rey. Eso va a cambiar con la casa de Borbón. Bueno, siglo XVIII, nuevo siglo, nuevo rey, nueva dinastía, nuevas ideas. Y con ello, por ejemplo, tenemos uno de los primeros ejemplos de medalla que se acuñan en esta nueva tendencia de que la monarquía asiente sus intereses de imagen, de difusión, de propaganda, en un soporte pequeño y movible, como es la medalla, a través de estas… Por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí, de don Felipe V, realizada por el grabador Isidro Párraga, que es madrileño, además lo pone en la medalla, pone Isidro Párraga, Madrid. Es un sello comercial de hoy en día. Isidro Párraga, Madrid. Bueno, esta es la medalla dedicada a Felipe V y a su primera mujer, Luisa Gabriela de Saboya, y se acuñaba para entregarla con carácter de condecoración, de fidelidad y servicios, básicamente a la nobleza próxima a la corona. Evidentemente, a un pobre soldadito que se estaba partiendo el alma por el rey en las guerras de sucesión, pues no le iban a dar esto ni nada más. Pero sí, a los próximos al rey hay la versión en oro, la versión en plata, la versión en cobre, esta es la de oro. Hay una muy similar de Isidro Párraga, que mantiene el anverso que vemos de Felipe V, por la gracia de Dios, que es hispaniar un rex, rey de las Españas, que en el reverso luce la siguiente mujer de don Felipe, que va a ser Isabel de Farnesio, la madre del personaje que hoy persigue la charla, es decir, la madre del que luego será Carlos III. Fíjense que es muy importante que el rey aparece, bueno, con una laurea, que es un símbolo de poder que nos retrotrae, evidentemente, al general victorioso de época romana, la laurea del general victorioso, y luce, además de una armadura de parada más que de guerra, pero sí las órdenes vinculadas a la grandeza de la dinastía y, en este caso, la grandeza de la monarquía hispánica, ambas extranjeras. Porque el Toisón de Oro, aunque evidentemente sea la máxima distinción de la monarquía hispánica, no deja de tener un origen extranjero, como es Borgoña, y la que tiene aquí colgando don Felipe, que es como una cruz maltesa, tiene aquí una paloma, es la orden del santo espíritu francesa, la orden dinástica de la casa de Borgoña. Esto vamos a recordarlo porque luego lo vamos a volver a repetir. Por ejemplo, dentro de esa escasez de emisión de medallas, encontramos esta de Fernando VI, por un español, Francisco Hernández Escudero, es la de la medalla de proclamación de 1746, recordemos que Felipe V tiene un primer reinado hasta 1724, su hijo Luis hereda la corona y su hijo Luis la abandona vía cementerio enseguida y tiene que volver a reinar Felipe V en contra de su voluntad. Todos sabemos que, me imagino que la escena sería tremenda, Isabel de Farnesio con la pistola apuntándole para que recuperara el trono, porque si no, el buen rey don Felipe, que tenía problemas de melancolía, que diríamos hoy, pues no le pedía al cuerpo volver a gobernar a las Españas. Pero la mujer, Isabel de Farnesio, no estaba por la labor en absoluto de que gobernara su hijastro, Fernando VI, de entrada. Con lo cual, don Felipe V no tiene más remedio que volver a gobernar hasta 1746, que llevan años. Fallece, hereda el trono don Fernando VI, hijo de su primera mujer y tenemos este anverso para esa medalla de proclamación. En tiempos de Fernando VI hay un inicio de uso de la medalla para funciones áulicas y de difusión de eventos importantes, hay muy poquitas. He logrado esta foto rara que es de la medalla que se dedica a conmemorar un suceso bélico de don Juan Balanzó, catalán, que tuvo lugar frente a la costa de Gerona cuando hubo un enfrentamiento con berberiscos y, bueno, un hecho de armas heroico salta de una galera a otra, en fin, salva la situación militar y se le dedica a esta medalla, rarísima, repito, porque no hay costumbre, de la mano, y para eso la destaco, de Tomás Francisco Prieto, que es un nombre que me van a oír decir muchas veces. Tomás Francisco Prieto es un grabador que básicamente empieza su actividad en 1750 con estas medallas de Fernando VI, pero que va a ser el brazo ejecutor de la política de difusión de actividad de la corona de manos de Carlos III. El infante don Carlos de Borbón, como ustedes saben, nace en el Real Alcázar de Madrid el 20 de enero de 1716. Es decir, se acaba de celebrar los 300 años de su nacimiento y don Carlos es el primogénito del segundo matrimonio de don Felipe V que por fuerza e impulso de su santa madre, Isabel de Farnesio, pues estaba llamado a grandes hazañas y a grandes obras en Italia o en cualquier caso fuera de la monarquía hispánica. Porque tenía por delante a su hermano don Luis, a su hermano don Fernando VI y ya iba a ser mucha carambola de que a él le tocara algo en estos reinos. En vista de lo cual, su madre le prepara la vida desde muy pequeño para que cumpla con el fin y el objetivo de la casa de Farnesio y muy pronto se ve relegado dentro de la corte, como saben, era más que raro él, el problema es que su padre estaba de depresión en depresión con Farinelli para arriba y para abajo cantando y entonces estas cosas hacen que en un momento dado hasta incluso se marcha de la corte y se va a vivir a Sevilla y coincide que un hermano de su madre fallece, el que era el duque de Parma y en 1731, bien joven, se ve como duque de Parma de Toscana y de Plasencia. Y ahí se va, que se va a Italia el joven infante don Carlos de Borbón y que encima a los cuatro años por una reorganización de los estados centroeuropeos por la guerra de Polonia, se va a ver como rey de las dos Sicilias, rey del reino de Nápoles y de Sicilia, es decir, el reino de las dos Sicilias. Esta es la medalla conmemorativa de la proclamación del joven Carlos de Borbón como rey de la otra Sicilia, utroque Sicilie, o sea, no dicen de las dos, sino Sicilia y otra Sicilia, luego las dos Sicilias, et hiero lusalem, es decir, de Jerusalén. Carlos, por la gracia de Dios, de la otra Sicilia y de Jerusalén, rey infante de España. Es curioso que siendo un rey con estados propios, insista en la leyenda su carácter de príncipe, de infante, de, sin duda, la monarquía más importante, digan lo que digan las series de televisión británicas. En el siglo XVIII seguíamos siendo la primera potencia en lo que era, la primera potencia que era tan grande que en las cosas menudas del día a día europeo, pues sí, nos pisaban los franceses, nos pisaban los ingleses, pero Luis XIV en el fondo ¿quién era? Un rey muy todopoderoso dentro de Francia, sobre todo en Versalles y en el resto del mundo no pintaba ni pun. ¿Qué batalla nos ganó Luis XIV en América? Ninguna. ¿Dónde estaban los territorios franceses en Asia? Ninguno. ¿Qué nos están contando? Bueno, en cualquier caso. Sí, ya sé que soy muy nacionalista a veces. En cualquier caso, aquí vemos cómo la monarquía, cómo el infante don Carlos aprende el uso en Italia y ya lo tenía de su familia de la medalla como soporte de difusión de las buenas nuevas que va a disfrutar a lo largo de su vida. 1734-1735 es esta medalla que esta es la de la proclamación en Palermo. Él jura en Nápoles, pero como es de la otra Sicilia, va a Palermo a jurar que es su otra capital. Es una monarquía con dos capitales dual. Y fijaros qué divertido en la parte inferior recordáis por el asterix aquello de SPQR, digo por asterix que no por la historia, Senatus Popolusque Romanus. En este caso es Senatus Popolusque Palermitanus de Palermo. El Senado y el pueblo de Palermo reconocen a don Carlos VII como su rey. Aquí hay dos variantes de la medalla. Aquí vemos a don Carlos jurando ante la corona y ante el Estado napolitano con esta alegoría, esta personificación de las dos Sicilias. 1735, él era del 34 pero el proceso es un poco largo. O, por ejemplo, esta variante de per actis imperis decus por la actuación de la grandeza del imperio. Vamos, del imperio en el sentido de los Estados. Don Carlos es un rey que es muy consciente de que está en el trono por un poco porque Dios lo quiere. En el sentido de que la situación política en Italia es muy complicada y hace que necesite permanentemente ayudas de su padre Felipe V, pactos, la lucha contra los austriacos pero nunca se olvida de sus raíces. Fijaros como en este grabado dice Carolus Hispaniarum Infans Utriusque Sicilie et Jerusalem Rex etcétera 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 pone debajo pero aun siendo rey de Nápoles el primer título que aparece no es rey de Nápoles es infante de España que es mucho más importante aunque el otro sea rey esto es que es más importante cola de león o cabeza de ratón aquí prefiere ser cola de león mientras tanto en 1738 se ha casado con la hija del que instigó y fue causa de la guerra centroeuropea por el reino de Polonia que era el príncipe elector de Sajonia luego rey de Polonia el padre de María Amalia de Sajonia que fue su feliz mujer don Carlos se casa con ella en 1738 y es un dato importante porque con ocasión de este enlace se crea la orden de San Genaro la real insigne orden de San Genaro que es una orden dinástica propia que él es consciente de que es importante que ya lo que es el rey la cabeza de los estados italianos suyos tenga una orden dinástica con la que condecorar distinguir a sus súbditos que no sea ni francesa ni de donde sea que sea propiamente napolitana y crea la orden de San Genaro que es esta banda que luce aquí como veis bueno pues Carlos VII de Nápoles María Amalia de Sajonia su mujer la reina esta medalla conmemorativa de un encuentro de una aparición que hubo en un descubrimiento minero lo apunta porque no es fácil ciclo calabrés es una medalla de Ignacio Abeta que es un famoso grabador de la época no es muy bueno pero bueno para que veáis como en su etapa napolitana tiene como costumbre él ya reflejar eventos familiares a través de la medalla bueno esta es una de las varias versiones que hay de la despedida de Carlos VII a sus súbditos italianos en concreto este es el famoso cuadro aquí del Prado de me lo apunto porque siempre se me olvida el Jolín como es Antonio Jolín donde vemos a Carlos VII que se está que está marcando indicando al pueblo que su hijo tercero Fernando se va a hacer cargo de la corona de las dos Sicilias dado que el primogénito tuvo que ser era discapacitado tuvo un accidente y no estaba para gobernar el segundo génito Carlos Antonio tenía que venirse con el padre a España porque iba a ser el príncipe de Asturias con lo cual el tercero génito le quedó como rey de Nápoles pero que era un niño de diez años como veis ahí entonces esta es la escena de la despedida de don Carlos de su corte napolitana todos con la orden de San Genaro todos con las bandas de San Genaro que es la máxima condecoración de la monarquía napolitana y en 1759 va a fallecer don Fernando VI sin descendencia este hecho no previsto hace que el infante don Carlos de Borboni Farnesio rey Carlos VII de las dos Sicilias se vea en la obligación de abdicar de sus estados dejárselos a su hijo don Fernando IV y convertirse en rey de las Españas este es un retrato muy próximo al momento de su abdicación donde vemos como aparece con una banda de San Genaro y el toison de oro que le corresponde por ser infante de España evidentemente esta es la medalla de proclamación en Madrid el proceso fue un poco largo como saben fallece Fernando VI Carlos VII abdica se prepara la vuelta a la península la despedida en Nápoles llega a Barcelona mientras tanto en Madrid su madre ya empieza a conspirar y de la mano de Pedro ¿cómo se llama Campomanes? ¿se me ha ido? el conde de Campomanes Pedro Fernández de Campomanes bueno Campomanes ahora me saldrá encima es asturiano me mata mi mujer bueno en cualquier caso Campomanes que sería ministro enseguida de Hacienda con Carlos III y era a la sazón director de la Academia de la Historia y un gran historiador por otra parte había investigado el mundo de las órdenes de caballería los templarios etcétera pues se pone a trabajar con don Isabel de Farnesio para el diseño de lo que sería la medalla de proclamación y jura del nuevo rey se ponen a discutir cómo va a ser internamente el diseño luego lo vamos a ver que contiene y mientras tanto echan mano de que era el mejor grabador ya del momento Tomás Francisco Prieto que era el que había estado trabajando últimamente con las medallas o monedas del fallecido rey don Fernando VI esta es la medalla de proclamación de Madrid en la versión de oro y ahora volveremos a ella curiosamente aunque don Carlos se viene a Madrid no va a perder su contacto con Italia de hecho bueno hubo sus más y sus menos con su hijo y con sus consejeros le hace prometer por ejemplo que va a cerrar la manufactura de Capodimonte y poco menos que cuando el barco de Carlos III abandona el puerto de Nápoles vuelven a reabrir Capodimonte porque ahora era muy importante la industria del lujo de la porcelana don Carlos en cuanto llega a Madrid lo que hace es entre otras iniciativas pues abrir el buen retiro como manufactura real de lujo en porcelana porcelana que la fórmula llegó a Capodimonte porque cuando Carlos III o Carlos VII se casa con María de Sajonia exige que además de la dote económica importantísima que tuvo que dar el padre el rey de Polonia para casar a su hija con el rey de Nápoles viniera la fórmula secreta de la porcelana y a partir de ese momento ya no solamente Meissen hace porcelana o ya se trae porcelana de China sino que Capodimonte va a hacer porcelana con esa fórmula secreta robada a los alemanes y posteriormente se la va a traer a la península a Madrid para hacer lo mismo con el buen retiro para que vean la vinculación que hay esta medalla que ya es bastante posterior esta es de 1773 1773 1774 1772 vemos que es una medalla que han dedicado a la apertura de lo que sería el albergue de pobres de Palermo y en el anverso aparece Carlos y Fernando pero curiosamente en la leyenda aparece Carolus hispan es decir de las España et Ferdinandus VII rey es decir padre e hijo compartiendo un hecho después de casi 12 años 13 años de haber dejado el trono napolitano don Carlos y esto es un conjunto de bisquit muy divertido que lo tiene el Musarca Lógico Nacional de Madrid este pertenece a una colección italiana donde aparece la familia de Fernando IV su mujer con sus hijas y lo que aparece aquí al fondo que es de Quita y Pon es un retrato ecuestre de don Carlos III es decir en todo momento la figura de Carlos III aunque esté lejos va a estar presente para bien y para mal porque cuenta las crónicas que la verdad es que don Carlos y su hijo Fernando se llevaban fatal aquí vemos el reverso de la medalla de 1772 del albergo de Poveri de Palermo bueno ha llegado Carlos a España hemos visto la medida de proclamación que la vamos a ver de verdad y nos vamos a centrar en la figura de Tomás Francisco Prieto y la Casa de Moneda de Madrid dado que la estructura de fabricación del dinero que había en la corte se va a poner sin duda al servicio de la nueva idea del gobierno Carlos III llega a Madrid con una experiencia de 25 años de gobierno sabe perfectamente lo que es gobernar sabe perfectamente lo que es administrar la cosa pública sabe perfectamente lo que son las tensas relaciones internacionales de la época y bueno digamos que eso se lo ahorró en Madrid porque ya lo traía aprendido de Nápoles lo cual para nosotros fue una ventaja en este sentido Carlos III tenía claro que no solamente había que ser importante sino parecerlo eso del hábitat al monje a tope y por tanto en el tema de las monedas como veremos luego muy rápido se dio cuenta de que una monarquía importante tenía que tener una moneda bien acuñada con un buen oro con un buen grabado como embajadora en todo el orbe de su grandeza se podía ser importantísimo como era la monarquía hispánica en tiempos de los austeas a pesar de acuñar a patadas las monedas que por ejemplo los famosos macuquinas a muchas las macuquinas que son las monedas acuñadas a martillo y luego recortadas de forma muy torpe que salían de las casas de moneda en América las virreinales a los coleccionistas se les salta las lágrimas cuando en alguna se ve la fecha digo la fecha el 1 o el 9 de la fecha o el 7 pero daba igual porque la monarquía hispánica era la más poderosa y lo importante era dotar de flujo monetario a los mercados mientras tanto en Italia por ejemplo pequeños estados casi de opereta acuñaban unas monedas fantásticas de mano de los mejores grabadores con unos retratos de caerse de espaldas con un oro estupendísimo pero en unas monedas de placer y representación que solo circulaban en el ámbito poco menos que del palacio para los pagos importantes no tiene más remedio que usar mano de la moneda española bueno pero Carlos III dice no solamente quiero que la gente use mi moneda por mi prestigio sino que reconozca a través de mi moneda mi nivel tecnológico porque está bien acuñadas mi riqueza porque es buen oro la grandeza de su soberano porque soy yo el que aparece retratado y todo ello de la mano de grandes artistas ¿y quién va a hacer esa obra y quién va a seguir esa obra y quién va a cumplir mis instrucciones? Tomás Francisco Prieto este señor que era el grabador general de Casas de Moneda de su Majestad en América y en la Península su primer trabajo a don Carlos de la mano de Pedro González de Campomanes ¿Rodriguez de Campomanes? como estamos es el catarro tengo aquí una pastilla por si acaso Pedro Rodríguez de Campomanes conde de Campomanes Rodríguez bueno pues son los que le dirigen lo que tiene que tener en el anverso cómo tiene que aparecer el rey qué tiene que aparecer en el reverso qué figura qué tiene que poner porque en las monedas igual que en las medallas igual que en las monedas nada es casualidad nada se pone para que quede bonito sino todo tiene un porqué porque hay alguien un poder emisor en el caso de las monedas o un poder contratante en el caso de las medallas que decide que eso tiene que estar ahí porque sí porque sí y hay que interpretarlo en muchas ocasiones lo que aparece en las medallas es interpretable está encriptado digamos es secreto hay que intentar comprenderlo en otros casos está totalmente claro lo que pretende el poder y no hay nada que discutir yo soy que manda yo lo expreso aquí ven en el anverso aparece un Carlos joven con un tipo de retrato que luego va a cambiar porque incluso en su traslación a América nos vamos a encontrar que se llaman a las monedas de Lima del primer retrato de Carlos III cara de rata porque en fin Carlos era como era tampoco vamos a dejar bien aquí aparece es un retrato laureado con laurea como los generales victoriosos romanos con coraza con el toisón y la leyenda Carlos III de Borbón rey católico de la mano de la iglesia de la mano de la fe de la mano de la inmaculada concesión de María que era la obsesión de Carlos III no pone Carlos de Borbón rey católico porque sí sino porque querían marcar pautas claras de vinculación con la fe y lo que podía venir aclamación augusta en Madrid vemos a la alférez real esgrimiendo el pendón real con los reyes de armas y proclamando en septiembre sin el rey estar todavía en España a don Carlos como rey de la monarquía hispánica de esta pieza hay una variante noro rarísima que tenemos nosotros en nuestra colección que seguramente la que tenemos nosotros fue la que se le regaló al papa digo porque desapareció de la colección vaticana y tiempo después apareció en una subasta y la compramos nosotros para la casa de la moneda hay esta variante que es de menor módulo de Carlos III Bon Rex Catholicus insiste en la leyenda en el reverso sigue la aclamación augusta en la fecha Matriti Idus de Mar de septiembre de 1759 es decir el 11 de septiembre es cuando es la proclamación la entrada a Madrid creo recordar que es ya en febrero o marzo del 60 y vemos que es un joven porque Carlos III con todo era joven cuando vino a España con bueno un peinado digamos a la francesa frente al anterior que era un poco más clásico como veremos también cuando llega a Carlos III su equipo es consciente de que hay que renovar los símbolos del Estado los símbolos de la corona por una parte se van a poner a trabajar en lo de la moneda que llevará su paso que culminará en 1772 con la reforma de la pragmática de 1772 y por otra parte hay que reformar las armas de la monarquía el escudo el blasón del rey porque Carlos III quiere que se incorpore al escudo de armas pleno dos Estados propios que no tenía por ejemplo Fernando VI como es el ducado de Toscana y el ducado de Parma aquí los vemos Parma y Toscana son dos territorios vinculados personalmente a Carlos III y en este caso este es el nuevo diseño que le hace Tomás Francisco Prieto a su señor y ha incorporado las armas habituales de la monarquía de Aragón Sicilia Austria etcétera etcétera Tirol Castilla León el escursón de la casa de Borbón con la máxima distinción dinástica que es el el toison de oro pero en este caso le incorpora dos Estados propios como son Parma y Toscana que se van a incorporar a las armas plenas de la monarquía de la mano de Tomás Francisco Prieto y que luego se van a incorporar ya a las monedas se está trabajando poco a poco en algo que culminará en el año 1772 con la reforma monetaria que va a cambiar totalmente la moneda de la monarquía hispánica asimismo en la casa de moneda en el equipo de artistas trabajan también en el reflejo del rey repito un rey moderno culto ilustrado en un país rico o lo será por lo menos tecnológico con apoyo a las artes pues tiene que ofrecer su retrato todo esto esto es un curioso retrato que tenemos en los fondos de nuestro museo aunque aquí pone González no es de Pedro González de Sepúlveda creemos que es de Tomás Francisco Prieto digo es que a la muerte de Prieto todo lo que había por ahí González de Sepúlveda lo firmó no atribuyéndose la paternidad pero sí la propiedad entonces todo pone González y dice hombre González lo firmaba todo dice no es que se lo quedó González Pedro González de Sepúlveda que fue yerno de Tomás Francisco Prieto y que luego hablaremos de él pues ven que es un retrato es un boceto tridimensional más que para ser un retrato monetario es un retrato para un relieve esperamos que quedó en boceto no se conoce ninguna pieza que ilustre pero todavía es un retrato napolitano y Carlos III la verdad es que no estaba muy contento con su imagen napolitana que reflejaban los retratos en este sentido los primeros retratos que se le hacen en España vienen de mano de italianos o de algún español italianizado y le reflejan muy delgaducho y la verdad es que no le gustó y bueno pues hace que venga Mengs a España y le encargan el gran retrato que se ha traído para la exposición del arqueológico o del palacio real del arqueológico que es un trato magnífico de Carlos III en plenitud como rey de las Españas aquí ven que es el manto de San Genaro la banda azul del Santo Espíritu la banda roja de San Genaro y el Toysón sigue luciendo dos órdenes entre comillas extranjeras como es el Santo Espíritu y el Toysón pero se trajo de Nápoles su orden napolitana oiga pero si su hijo pero él se la trajo a España y seguía siendo gran maestre y devolvió la orden de San Genaro a su hijo cuando su hijo cumplió la mayoría de edad mientras tanto el gran maestre fue él y quien siguió repartiendo collares bandas y veneras de San Genaro fue don Carlos fíjense ustedes como es la cosa que en 1738 cuando se crea San Genaro todos los estatutos están hechos en español y la lengua oficial de la orden de San Genaro era el español aunque se hubiera fundado en Nápoles por un rey de Nápoles para los napolitanos bueno pues a partir de Menx es cuando se va a generalizar el uso de unos modelos de los modelos Menx que se llaman más sencillos como es este este es el Menx modelo oficial 1261 digo modelo oficial porque a partir del que se hizo que conserva el Prado y otro patrimonio nacional se copiaron todos los de los centros oficiales este que veis aquí es el nuestro el del Museo de la Casa de la Moneda que era el que tenía el despacho del superintendente en tipos de Carlos III es Menx ¿qué es Menx? la cara y las manos el resto taller como era lógico porque Menx con lo que cobraba no iba a perder el tiempo en pintar brillos siempre los grandes maestros su taller sus discípulos sus aprendices están especializados uno que hace trapos otro que hace espadas otro que hace mantos de armiño y el maestro que da el toque pam pam en la cara y en las manos que ustedes saben que es lo más difícil de pintar todos hemos oído la anécdota de que cada vez que llegaba un encargo a Goya decía con o sin manos y con manos tacata y como la gente no estaba dispuesta casi todos los retratos de Goya están sin manos una generación de mancos bueno este es el retrato con el que Carlos III se siente satisfecho y es el retrato que se va a repetir y repetir y copiar y por ejemplo la versión de grabado aburil este es el grabado aburil que hace Manuel Salvador Carmona el gran grabador aburil de la época a partir del modelo de Carlos III pero yo les digo que no es este casualmente es el retrato evolucionado del de Menx de 1765 que está realizado a partir de 1771 y ¿por qué lo sé? porque lo que luce aquí don Carlos ya no es el santo espíritu sino la real y distinguida orden de Carlos III creada en 1771 su orden la orden española y a partir de ese momento se ordena que todos los retratos luzcan la orden española y que se dejen de extranjeradas aparentemente es el mismo retrato pero esta es la versión cambiada por Salvador Carmona del retrato que a su vez cambia a Menx cuando hay un cambio en las órdenes premiales del rey desde el punto de vista del retrato la medalla lo que trata de transmitir es ideas o ideales o guiños y en este caso por ejemplo esta es la primera medalla que casi se hace de don Carlos fuera de lo que es la medalla de proclamación y es la combinativa del inicio de las obras de la nueva sede de correos y postas lo que hoy es la Comunidad de Madrid lo que fue en su momento Correos o la Dirección General de Seguridad en época pasada bueno pues esta medalla de Tomás Francisco Prieto por supuesto el anverso Carolus Hispan et Indianum Rex rey de España y de las Indias es un retrato heroico al estilo de Augusto por ejemplo es decir un cuerpo desnudo un personaje joven dentro de lo que es el perfil del rey con su laurea de general victorioso es decir transmite un aire fresco a la monarquía un aire fresco a la imagen de los reyes se pueden imaginar como era Felipe V en el momento con Farinelli cantando para quitar la depresión la mujer gritando por los pasillos de la granja tremendo y luego Fernando VI con unas depresiones también con barba de braganza en fin tremendo Don Carlos es esto el joven heroico inspirado por Dios uno de los dioses que va a traer un nuevo aire a la monarquía también se aprovechan hechos relevantes como es por ejemplo la defensa del morro frente a los ingleses en el castillo de La Habana para hacer en 1763 esta preciosísima medalla donde aparecen los dos héroes Velasco y González los que murieron defendiendo el castillo del morro de La Habana frente a los ingleses y se hace una gran difusión del hecho porque es un enfrentamiento con la pérfida Albión Carlos III se la tenía jurado a los ingleses desde que los ingleses le amenazaron con bombardearle Nápoles en la costa desde la bahía de Nápoles cómo se lió Lady Hamilton con Nelson en fin estas cosas que ocurren y que sabemos las historias con lo cual siempre Carlos III siempre que pudo le hizo chinche a los ingleses y luego ayudó evidentemente a las colonias británicas en América a su independencia esta es una medalla fantástica con los dos héroes de la mano de Tomás Francisco Prieto por supuesto y en el reverso el hecho de armas relevante frente a la inglés siguiendo la línea de un Carlos III joven heroico aparece la primera medalla al mérito es una medalla que tiene claramente la intencionalidad de reconocer servicios premios tanto al mundo civil como una derivada que hace al mundo militar básicamente al mundo militar acciones que lindas en América esta es una medalla que hay variantes en oro plata y cobre aquí vemos don Carlos rey de las España emperador de las Indias miren como la leyenda dice lo que dice y no dice menos de lo que quiere decir Carlos III rey de España emperador de las Indias al mérito reconocimiento a sus súbditos y a sus vasallos de hechos destacados de servicio a la corona también había que dar una imagen más bondadosa del señor tampoco iba a ser tan heroico sino que Tomás Francisco Prieto se pone a trabajar en un retrato digamos más civil más de andar por palacio este es el boceto original de la medalla que a continuación vamos a ver también de la mano de Tomás Francisco Prieto donde aparece bueno una casaca aparece con una banda y con el tuiso claro la banda sigue siendo San Genaro porque todavía no hemos llegado a 1771 esta es la medalla de la fundación de las colonias en Sierra Morena Pedro Rodríguez de Campomanes tiene un proyecto de poner en explotación tierras de Real Lengo en lo que es el Valle Medio del Guadalquivir y en Sierra Morena lo que hoy en día son la Carlota la Carolina y la Luisiana nuevas fundaciones que lo que hacen es traer población centroeuropea alta, rubia guapa y católica evidentemente para repoblar ese terreno que estaba baldío y poner en explotación e intentar primero incremento incremento de la población porque el gran problema que siempre tuvo España era la falta de población por eso el gran asombro de los extranjeros es cómo fuimos capaces de dominar América con tan poca población y luego el que hacía falta pues alimentos e impulsar la economía y esta es la medalla conmemorativa de esas fundaciones que tienen lugar don Carlos aparece Carlos III padre de la patria pater patriae al estilo de los emperadores romanos y ese retrato que hemos visto más civil en este caso ya lleva es la banda de Carlos III porque estábamos en 1774 y el Toysol esta es una variante extraña de la medalla de proclamación que hemos visto antes porque es un Carlos III mayor no corresponde en el retrato con el motivo que conmemora la medalla se supone que era ese joven recién llegado de Nápoles y esta es una variante de medalla una reacuñación que se hace en 1774 donde curiosamente el reverso está mucho más retocado que en la original por ejemplo en el estrado donde está el alférez y el retrato claramente es un retrato ya con 12 o 13 años más que el de proclamación no está muy claro el origen de esta medalla pero parece ser que la encargó don Carlos para repartir entre amistades pero claro dijeron señor no le vamos a poner como estaba usted hace el año 59 bueno pues póngame como estoy ahora pues aquí ven esta es una medalla rarísima que acaba de subastarse en Madrid hace poco frente a Tomás Francisco Prieto hay otros grabadores importantes que sin duda van a aportar su granito de arena pero en otro estilo Jerónimo Antonio Gil que es el padre de esta medalla es el autor de la el patronato el como se llaman no es patronato el el Montepío el Montepío de socorro para los cosecheros del Arzobispado de Málaga esta es la medalla conmemorativa de ello y el retrato de Gil que es el otro gran grabador que está siempre en competencia con Prieto incluso en algunas medallas el anverso lo hace Prieto y el reverso lo hace Gil o lo hace el anverso Prieto y el reverso lo hace Pedro González de Pulver en cualquier caso vemos otro estilo en este caso la leyenda se va alternando latín y español carolus III padre de la patria y el motivo correspondiente pero siempre es para difundir la imagen de que Carlos III está detrás de todas las buenas iniciativas que tienen lugar en el reino sean particulares o no esta es la medalla por ejemplo dedicada por la Academia de la Lengua limpia fixa y da esplendor esta es la medalla de los premios de la Academia del año 1777 y el anverso es el retrato de Gil que es diferente comparen el rictus severo y narigudo que le da Gil al retrato de Carlos no tiene nada que ver con el retrato más solemne y más institucional que le da Tomás Francisco Prieto a la imagen del señor esta también es de Gil en un perfil exagerado quizá tenemos Mariano Gutiérrez hace esta variante de la sociedad económica hispalense las sociedades económicas de amigos del país hispalense madrileña valenciana y puzcoana son unas sociedades impulsadas por el ministro Galvez que lo que hacen es un centro como diríamos hoy en plan Cusi think tanks centros de pensamiento que lo que hacían era pensar debatir y discutir muy español y hacer poco pero por lo menos se discutía y eran conscientes de la realidad cruda de la economía y sociedad española este es un premio que concede la sociedad económica hispalense y el retrato es también en este caso de Gutiérrez y vemos curiosamente cómo ya se incide muchísimo en la presencia de la real y distinguida Orden de Carlos III aquí vemos que aparece con la placa en el pecho y aparece con la venera de la banda aquí en el corte más el toisón es decir se insiste muchísimo en la figura premial de la Orden de Carlos III que a partir de ese momento básicamente va a ser la que se va a conceder frente al toisón que va a ser muy restringida pero ven que es otra interpretación en el retrato del señor el tema no tiene nada que ver con Carlos III porque el premio no lo da Carlos III el premio lo da la sociedad económica hispalense pero la figura del soberano está detrás de todo ello o por ejemplo de la sociedad de las tres bellas artes de las nobles artes de Sevilla también hispalense en este caso es otro a mí me gusta mucho el trabajo de Antonio de Sá que es este grabador que aquí aparece en el corte a Sá F es decir Antonio Sá Fekit hizo Carlos III por la gracia de Dios hispan rex en plenitud toisón Carlos III aparece Toracato es decir aparece con una corazana romana y en el reverso las tres gracias de la arquitectura la pintura y la escultura como un premio de la sociedad hispalense a los artistas de nuevo Gil con ese es que es tremendo Gil los retratos que hace pero le encargaban cosas tampoco ciertamente el rey no el rey poco de hecho se lo quita de encima y lo manda a México pero bueno el hecho es que vemos que es un buen retrato de don Carlos de la Academia de Derecho Español y Público otro premio el premio que concede la Academia don Carlos en el anverso con el collar del toison y el collar de Carlos III un magnífico ejemplo de retrato de la mano de Tomás Francisco Pietro un Carlos III laureado de 1777 existe en la Academia de San Carlos de México uno parecido me lo decían ese pero el original es este el suyo es la copia esto es lo bueno es un retrato estupendo no tiene tan exagerada la frente como le hace Gil no sé si está vengando del rey no lo sé el inconsciente a veces hace unas cosas muy malas de la mano de Tomás Francisco Pietro un retrato que se reproduce mucho y se reparte entre centros oficiales de la corona América etcétera o por ejemplo este es el original del retrato toracato de Carlos III que preside la escalera de honor del Palacio Real de Madrid si ustedes llegan al palacio tienen la escalera a la derecha y a la izquierda un Carlos III la romana que esta este es el original de Tomás Francisco Prieto que tenemos en el museo el original es un es de Escayola magnífico es decir se intenta popularizar la imagen del rey pero también se juega con la imagen heroica del señor la famosa versión posterior de la medalla al mérito se siguen haciendo medallas al mérito se va envejeciendo al rey en la en la misma esta es una medalla que luego cuento porque si ven aparentemente todo es de Carlos III salvo un detallito de aquí abajo que luego digo lo que es pero vamos para que vean ustedes de la mano de Tomás Francisco Prieto otra de las variantes de emperador de las indias de al mérito medallas pensadas para y por reconocer servicios a los súbditos al varón esforzado no sabemos por qué estaba esforzado pero el premio es al varón esforzado y sobre todo lo que les muestro es el magnífico retrato este es de 1779 es de los últimos últimos retratos que hace Tomás Francisco Prieto al señor rey de las Españas y de las Indias premia y excita a que siga la gente trabajando a que siga produciendo premio al varón esforzado y este sí que es el último retrato de medalla que hace Tomás Francisco Prieto porque esta es de medalla de 1781 a la Real Sociedad Económica de Madrid que socorre enseñando la industria aquí ven el arado aquí ven la rueca instrumentos es decir el impulso a la industria a la productividad de los españoles y el retrato es un magnífico retrato por otra parte en la línea de Prieto disimulando lo disimulable del retrato de Don Carlos pero poniéndole ya los años claro con esa sonrisa esos rasgos magníficos laureado con la cruz de la real y distinguida Orden de Carlos III y el Toysón 1781 Tomás Francisco Prieto fallece en diciembre de 1782 con lo cual es la última obra que hace a Don Carlos claro también decía antes que las medallas van a reflejar lo que pasa en la familia y por ejemplo esta es la medalla de 1765 conmemorativa del matrimonio de Carlos Antonio con María Luisa de Parma a que parece un Carlos joven exultante Carlos III padre magnífico óptimo parents optimus y expresa la felicidad pública por el enlace de sus hijos hijos que no tuvieron hijos valga la redundancia durante seis años lo cual amargó la existencia a Carlos III hasta que el 19 de septiembre de 1771 nació en palacio Carlos Clemente de Borbón y Parma hijo de los príncipes de Asturias tan contento estaba el rey que manda crear la orden de Carlos III la real y distinguida orden de Carlos III y además fíjense ustedes lo que es la vida que crea la orden de Carlos III y nace su nieto el día de San Genaro lo que es la numerología son unos retratos estupendos los originales los tenemos también en el museo en Lacre en Cera un rey juvenil don Carlos Clemente exultante y aquí hay otro ejemplo de Jerónimo Antonio Gil desde México que vemos a don Carlos III los príncipes de Asturias y los infantes Luis y Felipe que eran gemelos a los infantes gemelos esta es una una medalla hecha por los la asociación de minería de México en agradecimiento a don Carlos por su apoyo y fundación y por el hecho magnífico del nacimiento de los infantes gemelos es que iban naciendo infantes y iban falleciendo porque don Carlos Clemente murió poco tiempo después nacen los infantes y luego también nace por ejemplo el futuro Fernando VII y se le dedica otra medalla en México en concreto el título oficial es el cuerpo de la minería de la nueva España en testimonio de reconocimiento a don Carlos III por su creación y por el feliz nacimiento del infante don Fernando 1785 curiosamente desde México yo no sé si es un poco de homenaje el retrato que hace Jerónimo Antonio Gil de don Carlos es clavado a los que hace Tomás Francisco Prieto ya ha muerto Prieto ya no hay disputas entre él y Prieto él está de jefe grabador jefe en México es director de la Academia de San Carlos de México ya no tiene que pelearse con Tomás Francisco Prieto ni con su espíritu y como que el cuerpo le pide hacer un homenaje a su antiguo maestro haciendo un retrato a lo Carlos III aquí hago un paréntesis porque comentaba antes que en 1771 nace el infante don Carlos Clemente y don Carlos III encantado de que hay un heredero que es un tema muy serio en una monarquía crea la orden de Carlos III bueno pues en 1778 siete años después Pedro González de Sepúlveda un gran grabador de la Casa de Moneda yerno de Tomás Francisco Prieto y hasta aquí de su suegro busca un reconocimiento porque el suegro evidentemente no se lo daba y entonces y además de hecho muchas obras de Prieto son de Sepúlveda pero bueno el hecho es que por su cuenta se pone a grabar una medalla conmemorativa de la creación de la real y distinguida orden española de Carlos III hace un anverso que el que ven ustedes aquí hace un reverso los acuña en prueba unas laminillas muy muy finitas de plata y las presenta en la Academia de Bellaserte de San Fernando para que le reconozcan sus méritos y los académicos en un gesto que recordarán los siglos y que tampoco demuestran que sean tan envidiosos pues le reconocen el mérito le acogen como académico de mérito y le dicen ya pero como la medalla que nos ha presentado usted no es un encargo de esta Real Academia ni un trabajo interno de la Casa de Moneda de Madrid se siente pero se va a quedar sin acuñar y hemos tardado en la Real Casa de la Moneda 238 años en acuñarla con ocasión de la exposición Virtuti et Mérito bueno yo solamente quiero que vean que es una medalla que por más que lo amplíes no solamente no pierde detalles sino que ves cosas que dices pero bueno este hombre ¿en qué pensaría para grabar esto si es que no se ve ni con lupa? de hecho en la ampliación de las no sé quien haya visto la exposición había una ampliación de 2 metros 50 de la medalla o sea tú amplías una cosa así a 2,50 y no ves nada bueno pues a 2,50 se veían detalles pasmosos pasmosos fíjense en cualquier caso que el retrato de Carlos III que no hay duda que es Carlos III tiene un milímetro y medio y aquí se le ve con los mantos de Carlos III con los collares de Carlos III en la Real Capilla del Palacio ipso carolo conditore año 1771 y el lema de la orden Virtuti et Mérito tan importante es que por ejemplo Andrés de la Calleja que es un segundón que imitaba a Menx etcétera pues se saca de la manga esta iconografía que es de militar con un manto que es capitular es decir no puedes ir con armadura a una ceremonia en la iglesia pero bueno hace este cuadro que por cierto es muy divertido porque lo encontramos en una subasta pertenecía a una princesa sueca se vendió en Madrid a un americano y el americano nos lo dejó para exponerlo en Madrid a través del subastador nos pusieron en contacto con Nueva York una cosa rocambolesca un cuadro muy divertido que además en el marco pone Virtuti et Mérito no hay ninguna duda o por ejemplo esta pieza magnífica de Marfil con Carlos III orando ante la Virgen Inmaculada Concepción la patrona de la Orden con la banda de Carlos III y el león de la monarquía hispánica además es muy divertida esta pieza que la ha comprado el Estado porque le quitas la cabeza de Carlos III y pones otra con 20 años más porque los reyes envejecen incluso en las figuras de Marfil o por ejemplo este grabado perteneciente al Museo del Prado que es la alegoría del nacimiento de Carlos Clemente con un Carlos exultante toda la monarquía hispánica el príncipe de Asturias Carlos III como gran maestre de la Orden de Carlos III y Carlos III en la escultura que está en Burgos que todos conocemos también el grabado es de Omar Francisco Prieto y este es un encargo de 1783 de un particular de Burgos que bueno pues es de las pocas estatuas que hay de Carlos III en España de época poquísimas bueno fui muy mal de tiempo tenía que haber terminado pero como no se levanta ninguno voy muy rápido y les cuento bueno la moneda que es la forma tradicional de transmitir la imagen del rey va a sufrir un importante impulso con Carlos III porque se va a reformar lo que como pongo aquí es el instrumento de comunicación por excelencia en la monarquía hispánica va a ser Felipe V el que primero va a hacer una reforma básicamente técnica con la implantación de un taller monetario muy breve el taller de las descalzas que estaba de la mano de Giacomo de Atrezzo Jacometrezzo donde intentaron Jacometrezzo es la época de Felipe II pero en el caso de las descalzas lo que intentan es introducir tecnología francesa y el retrato en la moneda de plata y esto es una prueba muy raras de las monedas que se hacen en el fugaz taller de las descalzas que es donde estaba y donde está ahora Caja Madrid ahí estaba un convento y ahí estuvo unos meses una casa de acuñación que hizo estas monedas de Felipe V bueno aquí les pongo que en 1718 la Casa Moneda de Madrid pasa al control de la corona que hasta ese momento dependía de los duques de Uceda y se refunda y empieza a emitir monedas ya con la M cornada como marca de ceca aquí ven que pone 1719 y aquí tienen uy eso que ha salido ahí la M cornada como marca de ceca es decir donde ha sido acuñada la moneda bueno se regula que el oro solo sea acuñado a volante en 1728 se centraliza en Madrid para que haya una calidad homogénea en toda la moneda hispánica los punzones las matrices y los cuños para que los talleres de indias o peninsulares no hagan destrozos en la imagen de la corona a partir de 1730 es obligatorio el oro y la plata acuñarlo a volante aquí tienen ustedes un punzón con el retrato original de Felipe V de los de nuestro museo donde vemos que se incorpora ya al oro el retrato de Busto que hasta ese momento no teníamos en circulación hasta Carlos II debiente nada esto es el volante la técnica que se inventa en Centro Europa a mediados del siglo XVI que da mucha más calidad por supuesto que la acuñación a martillo y a partir de la ordenanza de 1730 aparte de obligar a que las monedas se acuñen en las casas de monedas de la monarquía con volante para garantizar esa calidad también se obliga a que tengan en el canto un cordoncillo una marca que denuncie si la pieza es recortada con las monedas que tiene el canto liso tú las puedes limar y le has quitado plata y en las largas travesías desde América a la península pues se pueden ustedes imaginar que se entretenían en cortar las monedas en rasparlas en limarlas y ahí iba cayendo polvillo de oro que se iba recuperando y reciclando bueno pues para evitar esa manipulación fraudulenta se obliga a que las monedas tengan el cordoncillo el canto es decir ven la de abajo que es liso no sabíamos si ha sido limada o es que salió así de la casa de moneda mientras que en la de arriba claramente se ve que es un cordón una estría o lo que sea como dibujo para marcar el límite exacto real y legal de la moneda esa reforma hace cierra muchas casas de moneda que había en la península quedándose solamente tres en funcionamiento Madrid Sevilla oro y plata y Segovia que a partir de ese momento solo va a cuñar cobre el reinado de Carlos III va a trabajar en esa reforma del circulante por la idea de país importante tecnológico rico que cuida el arte es decir no solamente ser importante sino que lo parezca y tus adversarios lo perciban y eso hay que hacerlo vía legal con la reforma de la pragmática de 1772 que va a impulsar don Miguel de Musquiz y Goyeneche que es el conde de Gausa el secretario de la Real Hacienda ¿quién va a llevarlo adelante? por supuesto Tomás Francisco Prieto que se pone a trabajar en ello a partir de 1768 con propuestas que va a ir pasando a Gausa a Campo Manes y también al rey evidentemente aquí tenemos los dibujos que hace por ejemplo Tomás Francisco Prieto para un cono monetario inicialmente para América donde bueno pues hay un retrato estupendo del rey en este caso laureado en esa línea heroica con un retrato típico de América perdón las armas típicas americanas que tienen las dos columnas de Hércules que se utiliza en América desde el tiempo de Carlos I 8, 4, 2, 1 y medio real de plata e inicialmente esto era para M con redondelito es decir la casa de moneda de México bueno pues ya que estaban trabajando en este economo monetario dicen no ya que estás trabajando trabaja pero uno para todas las casas de moneda y básicamente también para los peninsulares y eso es lo que hace al final se propone que el oro tanto peninsular como americano compartan exactamente el retrato y el escudo solamente se diferencien por la marca de Zeca es decir puede ser de México o de Madrid exactamente igual el anverso y el reverso para la plata peninsular que se llama la plata provincial irá Carlos III a la romana perdón a la francesa con una peluca y una toga ilustrada mientras que la moneda americana la plata irá a la romana con la laurea con el paludamentum que es la capa de los generales romanos y es decir es un retrato toracato y para el cobre el retrato solamente de cabeza esto es el cono monetario exacto con lo que se propone que tenga en el canto las diferentes marcas para que se distinga si es una moneda de plata que la quieren colar como de oro te fijas en el canto y dices no el canto es de moneda de plata y no de oro por ejemplo estos son los dibujos originales de Prieto esto es el retrato original que hace Prieto para la moneda de oro el famoso retrato para el oro de 1770 los modelados originales de Prieto para el retrato americano es decir Carlos III a la romana laureado y toracato con el paludamentum y a la francesa es decir para la península más light en su imagen pública no aquí emperador romano emperador Carlos y una imagen de una escalera de trabajo del retrato americano para ser también transferido a América si fuera necesario Carlos III un retrato de Tomás Francisco Prieto de perfil suave no el perfil agresivo de Jerónimo Antonio Gil que ya le mandaron a América para arrepentirse el original del retrato para el cobre ven 1770 Prieto es una matriz es decir en bajo relieve el punzón es en alto relieve de la pieza de ocho maravillis de cobre para ser acuñada ¿dónde? en Segovia aquí ven el acueducto Carolus III por la gracia de Dios Hispan Rex 1776 ya es el cobre reformado que solo se acuña en Segovia el retrato que diseña Tomás Francisco Prieto que se adapta de la parte externa a la nueva moneda ven ustedes que es un retrato precioso es unas armas magníficas con Parma y con Toscana con el toisón de oro todo ello cobijado bajo la corona real y esta es una moneda de Lima aquí tiene la marca de Zeca la única forma de diferenciar una moneda de oro de Carlos III hay que mirar aquí puede poner M. Cornada de Madrid puede poner Sevilla puede poner Lima puede poner México Potosí o lo que sea o una S de Santiago de Chile por ejemplo aquí vemos las armas plenas con el toisón y con el collar de la real y distinguida orden española de Carlos III este es el cono monetario que se le lleva a Carlos III para su aprobación en 1770 lo digo porque por detrás dice que hágase yo el rey esto es lo que vio Carlos III lo que tocó con sus manos que es la moneda de oro que es para América y España como ya he dicho con el modelo del canto la moneda provincial que es la moneda casualmente de la península la moneda nacional que es la moneda americana a la romana y la moneda de cobre que como digo solo se acuña en en Segovia en 1771 vista la experiencia de lo que significa reformar todo el cono monetario que fue una movida importantísima no tiene más remedio que reconocer Carlos III que hay que hacer una escuela de grabadores y se crea la escuela práctica de grabadores que se adscribe en la Casa de la Moneda bajo la dirección de Tomás Francisco Pieta se hace otra en la Casa de la Moneda de Sevilla en el 74 y se crea en México una en el 79 a donde ya se había enviado a nuestro amigo Gerónimo Antonio Gil este es el retrato y las armerías del oro magnífica moneda bien acuñada bien grabada se le ha rebajado un poco la cota del retrato para que acuñe mejor el retrato que hemos visto antes de oro tenía más relieve pero para la moneda tiene que tener menos relieve para que se desgasten menos las piezas con lo cual ahí se ha rebajado ha perdido calidad sin duda en el retrato pero bueno la técnica es la técnica con el nuevo escudo el retrato americano con Carlos III a la romana el retrato peninsular a la francesa y así de un golpe de vista se identifica la plata buena americana con la peor plata peninsular no solamente es una cuestión de que se entenen por el mundo de que es imperator Carlos no, no es que es también para que distingan la plata americana que tiene un poco mejor de plata que la española que la peninsular como digo aquí la pragmática también decía que había que renovar la americana y en 1777 Pedro González de Sepúlveda es enviado a México su mujer se niega a ir y hay cartas y cartas y cartas que manda a la península reclamando a su mujer y no acababa de ir Gil por su cuenta aunque ya se ha aprobado la reforma él por si acaso trabaja y trabaja presentando bocetos estos son unos dibujos preciosos de propuestas de Gil para la moneda de Indias que se conservan en el archivo de Indias por ejemplo esta pone una moneda para Lima para México pone aquí vemos aquí que están con la corona imperial las de la corona imperial son para monedas de México en este caso esta es la de oro con el escudo pleno la de plata con el escudo resumido escudo resumido o en este caso para casa de moneda de México él hace esta propuesta con la corona imperial que jamás tuvo ninguna aceptación bueno en época de Carlos III entra a funcionar Santiago de Chile se construye el actual edificio de la casa moneda de Potosí que es el mejor edificio industrial del siglo XVIII en el mundo y que aquí para que vean cómo es la renovación estos son los famosos columnarios estos son ocho reales columnarios de Potosí anteriores a la reforma y a partir de la reforma de 72 ya se incorpora el busto a toda la plata americana y peninsular don Carlos fallece en 1778 y de nuevo empezamos el ciclo con el príncipe de Asturias don Carlos Antonio de Borbón que es proclamado en Madrid como Carlos IV en 1789 no en el 88 simplemente les muestro esta medalla para que vean cómo la leyenda de don Carlos tenía un aquel y la de su hijo dice Carolus Caroli Fil Filius Filippi Nepos Augusto es decir Carlos hijo de Carlos nieto de Filipe Augusto yo soy Carlos hijo del gran Carlos III nieto de Felipe V es decir yo soy poco poquito eso es a la romana yo no soy nadie pero que soy hijo y nieto de tal y cual de nuevo el alférez proclamando a don Carlos y solo decirles que para la casa de la moneda para la fárrica nacional de Moitimbre don Carlos III aparte de ser un momento hiper glorioso de la historia de nuestra institución por todo lo que estamos viendo lo hemos repetido muchísimas veces por ejemplo este es el sello comemorativo de la casa de Borbón que hicimos en los años 70 en el año 78 este es un magnífico retrato de don Carlos a Buril que reproduce el retrato de don Carlos con el manto de Carlos III que veíamos antes esta es la hoja bloque conmemorativa del segundo centenario de Carlos III en 1988 del retrato de Menx del museo nuestro esta es la medalla conmemorativa de la exposición que hicimos en el año 88 del bicentenario de Carlos III esta es la moneda que acabamos de poner en circulación conmemorativa del 300 aniversario de don Carlos que casualmente hemos vuelto a poner el retrato de don Carlos con el manto de la orden de Carlos III esta es la medalla que antes decía que no es la medalla de Carlos III sino es una reproducción a mayor tamaño que nos ha encargado que se nos ha encargado para hacer el premio Reino de España al mérito empresarial que todos los años el rey entrega a un gran empresario esta medalla pues es la medalla de Carlos III al mérito acuñada una a una en nuestras prensas y ya no estamos acostumbrados a acuñar pedazos así de plata con un grosor así en Leticia que tenía su problema acuñarlo pero bueno esto es lo que entrega el rey en el premio Reino de España al mérito empresarial acabamos de clausurar la exposición Virtuti en mérito la real y distinguida de la orden española de Carlos III que además de hablar de la orden de Carlos III en sus 245 años hicimos un homenaje a don Carlos y muchas gracias por su paciencia porque como siempre digo ustedes ofrecen lo más valioso que tienen que es su tiempo muchas gracias aplausos aplausos